Si señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas Me la he navegado, el olor ha ganado Hostales de mota, el cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calorón macizo, en el río me bañaba Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Y me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Yo soy de puro Jalisco, de esas tierras tequileras Me orgullo ser de los altos, territorio de las piedras Traigo sangre de valiente, no crean que soy un cualquiera Que cocinaba el mundo Quedó mi carne de valiente, no crean que soy un mikä Y cambiaba el el otro, que mataron a mi pie Y me socorro siquiera Y no crean que soy un que me haga Y no crean que soy un bono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!